... Casito Vera fue un líder en una época de turbulencia, nace en 1813, muere en el 81, o sea, es el periodo en que las soberanías nacionales estaban en el aire, en el 65 terminamos en una guerra continental, entonces en ese contexto es que aparece esta figura que hasta sufre el destierro, Casito Vera, que fundamentalmente fue un líder popular, no intelectual como fue Mariano Soler, sino un líder popular, la gente lo quería, era un cura cura, digamos, nacido en Toledo, hijo de agricultores modestísimos, era su vocación, y como él logró manejarse con astucia política, para construir, preservar y desarrollar la iglesia en medio de toda esa turbulencia. La vida republicana de este país, la república laica que tanto defendemos y que tanto hemos defendido, es esto, es esto, esta es una institución del Estado donde se hace un acto organizado por gente de la iglesia católica, en la cual participamos, quienes no somos parte de ella, en homenaje a una figura muy importante de la iglesia y muy importante del país. Una figura que trascendió la iglesia, es de las figuras que son del patrimonio nacional, como señalaba el presidente Sanguinetti, más allá de la iglesia, es uno de los forjadores de lo que el Uruguay es, constructor de la paz, también en tiempos de muchísimos conflictos, que nos acercaba a los orientales, tratando más allá de las divisas, de que procuraran la paz en tiempos de muchos conflictos. Se dice que cuando murió Jacinto, 6 de mayo de 1881, todo el trayecto, muere en pan de azúcar en aquella época, o sea, en misión, demoró unos días en llegar, toda la gente, los paisanos, salían al paso de la diligencia que transportaba los restos de Jacinto. Y después llega la iglesia del Cordón, y del Cordón a la catedral es una multitud que sale. No se había visto en Montevideo, ni en el país, una manifestación de dolor más grande que la que motivó la muerte de don Jacinto Vera.